Alberto Fernández se reunió con presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde en el Palacio San Martín con su par de Honduras. Xiomara Castro, en el marco de su visita al país para participar de la Siete Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Junto a Castro, el presidente abordó diversos temas de la agenda con el fin de ampliar las relaciones bilaterales y resaltó el interés mutuo de fortalecer el histórico vínculo de amistad que une a ambos países, informó el gobierno. Los mandatarios valoraron la importancia de continuar profundizando en la integración regional y en este punto manifestaron su convencimiento de que una región unida es una herramienta para el desarrollo de todos los países que forman parte. Participaron también del encuentro el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Santiago Cafiero, por la Argentina, y por Honduras el secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Eduardo Enrique Reina García, y el secretario de la Presidencia, Héctor Manuel Celaya Castro.